Jairo Danilo Nunca podré olvidar nuestras noches de amor que vivimos tú y yo De tus besos y abrazos que bien que la pasábamos tú y yo Hermosos recuerdos los llevo guardados en mi corazón Pero ahora yo te he empezado a extrañar y no puedo dejar de pensar en ti Pero ahora yo te he empezado a extrañar y no puedo dejar de pensar en ti Las noches no puedo ni dormir, mis deseos no los puedo contener Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta mi amor Recuerdo aquellas noches de amor, nunca podré olvidarlas Porque tú eres mi vida mujer, tú me haces falta, mucha falta mi amor Nunca podré olvidar nuestras noches de amor que vivimos tú y yo De tus besos y abrazos que bien que la pasábamos tú y yo Hermosos recuerdos los llevo guardados en mi corazón Pero ahora yo te he empezado a extrañar y no puedo dejar de pensar en ti Pero ahora yo te he empezado a extrañar y no puedo dejar de pensar en ti Las noches no puedo ni dormir, mis deseos no los puedo contener Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta mi amor Pero ahora yo te he empezado a extrañar y no puedo dejar de pensar en ti Pero ahora yo te he empezado a extrañar y no puedo dejar de pensar en ti Las noches no puedo ni dormir, mis deseos no los puedo contener Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta mi amor Y si te he empezado a extrañar y no puedo dejar de pensar en ti Gracias por ver el video.